El programa ahora es tan presente como un mandato constitucional. Todos nosotros sabemos que el programa Escuelas de Calidad ya no es más un programa porque dejó de ser un programa piloto e innovador, porque los postulados del programa se convirtieron en mandatos constitucionales. Ahora todas las escuelas hacen su vida de mejor escolar. Eso se inició con el programa Escuelas de Calidad. Empezamos a ver que es una escuela autogestiva. Por formación es una escuela que funciona por los programas que ella misma elabora. Entonces nosotros elaboramos los programas de estudio que trabajamos dentro de los talleres. Para eso se realiza una visita al campo laboral de la ciudad. Tenemos talleres de cocina, postura, repostería, carpintería y manualidades. Entonces visitamos restaurantes, visitamos fábricas de postura, talleres de postura, para saber cuáles son las condiciones laborales de la comunidad. Y ahora elaboramos un reporte ocupacional y de esa información y la información de los alumnos y de los materiales que tenemos se hace el programa Modular. Entonces sí somos muy autónomos y muy autogestivos en la elaboración de estos programas. ¿Sí?